Así es, Manuel, buenos días. Información en vivo desde Chorrillos, exactamente desde la calle César Vallejo, en las inmediaciones de la institución educativa Corazón de Jesús de Armatambo, donde, como tú lo has señalado, Manuel, esta madrugada, tres mototaxis fueron incendiadas en los exteriores de un predio multifamiliar. Según lo que nos indicaron los propietarios de esta mototaxis, quienes estaban entre lágrimas y no quisieron brindarnos, lamentablemente, una declaración, ellos señalaron que se encontraban descansando cuando de pronto fueron alertados por el humo, y al momento que ellos salen a visualizar, encuentran estas tres unidades ardiendo en llamas. Según información preliminar, lo que habría ocurrido es que una de ellas, la que se encuentra más cerca a la puerta, se habría incendiado. Al momento que conversamos con los propietarios, ellos señalan que ninguno ha sido extorsionado, que ninguno ha recibido ningún tipo de amenaza. Sin embargo, una de estas tres unidades llevaba cerca de una semana siendo alquilada a una persona tercera, por lo cual ellos sospechan que quizás lo que habría ocurrido es que esta persona sea la que haya recibido algún tipo de extorsión, y al momento que hacen el seguimiento al vehículo, llegan a la vivienda de estas personas, y lamentablemente al momento que se incendia uno de estos vehículos, el fuego termina propagándose y arrasando con los tres, y también con parte de la fachada de esta vivienda multifamiliar. Este es un sector que cuenta con algunas cámaras de videovigilancia, que van a ser clave, Manuel, para poder esclarecer los hechos tras esta tragedia, que lamentablemente deja a una familia bastante desolada, bastante preocupada, puesto que estas tres mototaxis, estas tres unidades, eran su fuente de trabajo, era el principal pilar económico de esta familia. Información en vivo para exitosa, 95.5 del FM, La Voz, Integral Perú.